La Universidad Zocanal Herrera ofrece, gracias a un convenio de colaboración suscrito con el MAE, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, un programa de prácticas en embajadas y consulados españoles en todo el mundo, por una duración de tres meses. Por norma general se publican tres convocatorias durante el curso, la primera durante el primer semestre del mismo, la segunda durante el segundo semestre y la tercera durante el periodo de verano, que es la más solicitada puesto que coincide con el periodo vacacional. La publicación de dichas convocatorias se difunde por distintos medios, no sólo por correo electrónico sino también por intranet, redes sociales, etc. Está destinada a alumnos matriculados en la UCHCU tanto de grado como de máster, es importante que lo tengáis en cuenta y que no estén graduados al inicio de las prácticas. La presentación de la solicitud se puede hacer vía e-mail o presencial en la sección de movilidad planta baja del edificio aulario. Consideraciones importantes que os queremos transmitir. Estas prácticas no están remuneradas ni conllevan ningún tipo de ayuda económica. Es muy importante que tengáis en cuenta la adecuación del perfil del candidato al puesto de prácticas que se oferta en cada embajada y consulado. Cada candidato puede elegir más de un destino por orden de preferencia. La UCHCU hace una preselección y propone un candidato para cada destino al MAEC y ya finalmente es el MAEC quien hace la selección final. Es una oportunidad extraordinaria para todos los destinatarios en cuanto al crecimiento de currículum puesto que os da proyección a vuestra orientación profesional, experiencia internacional, formación intercultural, etc. Por ello desde la Oficina de Relaciones Internacionales queremos animaros a que participéis en una iniciativa tan completa y aconsejable como esta. Muchas gracias.